Hola Junior B, ¿cómo estás? Voy a tomar la atención Ana Laura, Santi, Isabela, Daira, Agustina, Tiziano, Lourdes, Cristóbal, Milena y Mateo Remember to put here, veo muy pocos here, sigo viendo muy pocos here Sé que están viendo las clases, pero necesito que pongan here en el classroom Entonces le contestan a la teacher que están presentes ustedes Perdón Bueno, today you have the revision, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer, que si estuviesen acá, la teacher le pediría esto Las páginas 15, ¿sí? Page 15, 16, 17 del activity book Tiene que estar hecha hasta hoy O sea que con estas pages damos terminado la unidad 2 La unidad 2, ¿ok? So today is Monday, Tuesday, Wednesday or Thursday It's Wednesday And it's rainy today No, 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 no It's windy today No, 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 no It's hot today No, it's warm, ¿sí? And it's sunny today Está arriba la fecha Wednesday, October, November, April April, ¿sí? Ok, Junior B, tenemos revisión Entonces hasta aquí tiene que estar el activity hecho Porque es muy importante que hoy tenga el activity terminado Porque la clase que viene La teacher se va a llevar la unidad 2 Unit 2 ¿Se acuerdan que yo me había llevado la unidad 1 para corregir? La clase que viene, ¿sí? Nosotros vamos a asignar la tarea en el Google Classroom Y me voy a llevar los activitivos No esta clase Porque esta clase me llevo las revisions Van a tener una revision ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a pasar con esta revision? ¿Sí? Ok Pay attention Que me voy a acercar Para que ustedes vean la revision ¿Sí? A ver Yes Ok Me voy a poner aquí Y vamos a tener ¿Sí? Ustedes van a tener esta revisión Hoy a su hora Asignada en el Classroom Virtual Entonces, lo siguiente Es que te fijes primero Esta clase Las instrucciones que yo doy Para, a ver si el camarógrafo me acompaña Para ver si Entendés todo Sí o sí tenés que hacer Con las instrucciones Porque si no hacemos con las instrucciones Me puedo perder Para eso la teacher Manda las instrucciones Como si fuera que estuvieses en la clase Te explica todo La teacher Dates Vamos a poner Date and name In all the pages Date La fecha Wednesday 15th of April Y tu nombre Ay, Mateo Fecha otra vez Primero hago esto Completo todas las páginas Con name and date Name and date ¿Por qué? Porque si dejo para lo último A lo mejor completé la última Pero después con el apuro Me voy a olvidar las otras Entonces, this is the technique Esta es la técnica Name Name and date Ok Name I'm Tiziano I'm Joaquín Cada uno con su nombre Fecha otra vez Yes I'm Anita Yes El nombre que tenga cada uno Lo completa En el punto uno Look at the picture And write the correct name Miro One Ruler Two Back Or school back Four Computer Five Dolly Three Spaceman Y después voy a tener Prepare the highlighter Preparo el highlighter Y dice Answer the following question Y todas comienzan con Is it Is it Is it Is it Y que repasamos la clase pasada Is it a pencil Yes It is No It is Y atención Lo que tengo Pay attention What you have to take into account Yes Coma It is No Coma It is En el No It Is Atención Porque esto es un apóstrofe Si voy a hacer con el teclado Todo que esté Configurado el teclado En mayúscula Yes Ok Entonces atención Que esto es una coma Y esto es un apóstrofe Apóstrofe Coma Yes Ok Perfect Voy a la hoja Número Two Y dice Put the following Sentences In the correct order Poner en orden Primero la técnica es leer Todas las frases Ah It is Robot Green Acá termina Con una ¿Qué cosa? Termina con una Pregunta Con un signo de pregunta Entonces ¿Cómo comienzan las preguntas? Con Is it A Y voy a poner Is it A Green Book Name What Your Is Busco ¿Qué palabrita va primero? What ¿Qué palabrita va segundo? Is ¿Qué palabrita va tercera? Your ¿Qué palabrita va en el cuarto puesto? Name Y cierro signo All how you are Eso está todo desordenado How All Are You Cierro signo Favorite toy Favorite toy is What Your Otra vez Me fijo con qué comienza What Is Your Favorite Tal cosa Yes Ok Entonces así voy a poner en orden I'm Ojo porque me puede salir Atención aquí en la pizarra Me puede salir I have Got O I've Got Miren La I mayúscula El apontrofe Y esto I've Got Yo tengo Pero en la forma Corta ¿Verd? Voy al punto D Dice Choose the correct alternative Voy a elegir Dice Evol ¿Qué va? It is Evol It Evol ¿Cuál de las opciones va? It is Muy bien Vamos al 2 a modo de ejemplo It is E Purple dogs Purple dog O purple stock Muy bien Alguien me dictó que va a la opción B Purple dog Circle Redondeo la opción Y escribo en el espacio Redondeo Y escribo en el espacio Y así todas las opciones Listen Vamos a hacer el listen Draw and color Que me va a dictar la teacher Yo voy a dictar el listening Y después O sea que por eso Tienen que ver el video instructivo Porque O si no van a decir ¿Y cómo hago el listening? Porque a veces se van Apurados a hacer Resolver El El Esta copia Que está asignada Pero no escuchan Las instrucciones Y no saben cómo hacer después Entonces Este listening Va a dictar ahora la teacher Ruth Como hacemos siempre Que es Listen Escucho Draw Dibujo Y coloreo Y con eso Voy a completar Aquí abajo Atención Con lo que escuché Con lo que quedó El dibujito Y dice Hay Hay un apóstrofe Got Three Y esta Quiero borrar eso Porque Me enfoca por aquí ¿Y es? Tienen así Three ¿Qué va a ir ahí? En ese espacio ¿Qué va a ir aquí? En este espacio Hay Porque está El apóstol I Y después del I ¿Qué viene? Got Three Y acá puede ser Legs Three Arms Three Feet Recuerden que Si yo quiero escribir Un pie Es foot Y si quiero escribir Pies En plural Es feet Así que Ojo ¿Bien? Esto va a ser Dependiendo a lo que escucho Dependiendo de qué dibujito Me mira aquí O sea que Tengo que poder escuchar Hacer todo el listening Para poder hacer Este dibujito Y así Van a ir completando Con las palabritas Que se perdieron No se olviden Del apóstrofe I Got T Y dice Negativo ¿Cómo voy? I Got Got ¿Cómo digo yo no tengo? Ay Muy bien Alguien me dijo ahí Haven't Got ¿Y qué decía el papelito? Three Tees Y ahí completo con lo que tengo Depende de cómo me va a quedar Mi dibujito ¿Está? Yes Y en el último Va faltando Se pierden cosas Ahora se va a perder La primera palabra Purple ¿Me va siguiendo la cámara? Yes Ok Entonces es así ¿Qué falta acá? Dice I Have Got Purple Eye ¿Qué falta acá? Muy bien Alguien se dio cuenta Que falta Eye ¿Qué es? El sujeto Yo tengo tantas cosas ¿Está? Así que atención A ese punto Por favor Yes Ok Is it clear? Bueno Después me voy a ir A look at the picture Look at the pictures And write the parts Of the face Eyes Atención a cómo escribo la palabra Mouth Chin Hair Ears Ok Y después ¿Qué dice aquí? Describe your favorite toy Aquí voy a dibujar Mi favorite toy Yes Mi favorite toy My favorite toy Y voy a poner It Y dice size ¿Cómo es ese favorite toy? Big or small Voy a poner Hay un apóstrofe ¿Vieron que dice It Completo con lo que va Después del apóstrofe Is Y el color ¿Qué color? Red O el color que pintaste It Y voy a poner It O it is E Y el nombre de tu toy Y en el último punto Dice Write the suitable day of the week On number On number Yes Twelve Un nombre del día De la semana Que comienza con man No digo más nada El número Once Un día de la semana Que comienza con Thirst Otro catorce Y un día de la semana Que es mi favorito Que es Fry Y me acuerdo Cómo se escribe cada cosa La idea Es hacer el trabajito Solitos Sin ayuda Así la teacher Ve lo que tiene que enfatizar Que tenemos que repetir Más Cita De tarea Esto lo van a tener En la foto Pizarra Va a ser Escribir Por cinco veces No cinco reglones Porque si no me van a odiar Cinco veces Ustedes ya saben La misma técnica Del año pasado Los toys Los días de la semana Y parts Of the body Pero no Toys 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 Y me dicen cinco veces La palabra toy No El grupo de toys Que dimos en el vocabulario Que tienen anotado En su cuadernito Teddy bear Teddy bear Teddy bear Teddy bear Teddy bear Spaceman 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 Cinco veces cada uno Los días Cinco veces cada uno No solo Monday Tuesday 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 Porque Yo voy a ver Espero que no Pero siempre hay errores Con esto ¿Está? Entonces ya para ir salvando Ese problemita Partes del cuerpo Feet 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 Arm 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 Hands 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 Cinco veces cada parte del cuerpo No cinco renglones Ojo eh Cinco veces y cinco veces me cojoro Pero en esas cinco veces que hago En five times Me trato de concentrar Y de que me vaya quedando en la cabecita Porque si hago todo el boleo No sirvió para nada Y ahí sí que van a tener que hacer Veinte, cincuenta mil renglones ¿Sí? ¿Ok? This is clear Well, this is the revision Se concentran bien Tienen una hora para hacer Hay un día para presentar Y un horario Tiene que estar presentado Dentro de ese horario Porque nosotros le tenemos que devolver Corregido eso En un tiempo Y en un horario Para que tengas Está Nosotros nos corregimos Nos organizamos Para Perdón Tenemos horarios de corrección ¿Sí? Tenemos días de corrección Para que todo puede salir Y llegar a tu casa En el horario Que corresponda Y que vos puedas ver Tus correcciones ¿Sí? Se entiende así que Atención con el tiempo Y el horario ¿Sí? El día y horario de entrega ¿Sí? Porque yo tengo que corregirte Y vos tenés que saber Que tenés que llegar a tu casita En el día que corresponda ¿Sí? Nos asignamos Y nos estamos repartiendo Nosotros Las tareas Con los teachers Y recuerden que La que devuelve Y ve todo Lo último Y es la última De la cadena De trabajo que tenemos Es la última Que ve todo Y la que envía todo ¿Sí? Bye bye See you next class Listening para la revisión Pay attention Yes Listening Listen and draw ¿Dónde voy a dibujar? Aquí Yes Aquí Ready Listen Draw and color Yes Ok Solo coloreo Lo que la teacher Me dice One One Voy a hacer Lo siguiente Se ve aquí No quiero borrarlo Del medio Porque David Le tiene que sacar fotos Que es lo que le manda La teacher De la foto pizarra ¿Sí? Así que por eso Está organizado Así la pizarra Organizada Perfecto Voy a dibujar esto Un circle Está Adentro Le voy a dibujar Si quiero Three eyes Los ears Lo que la teacher Pide Pero primero Dibujo un círculo Circle Ready One Pongo One Al lado De lo que dibujo I've got Yo voy a editar Eso Y que van a dibujar Si la teacher Pide que tiene Tres ojos Si dice Dos Voy a hacer Dos Nomás Ok Is it clear Yes Yes teacher Ok No puedo dar Más ayuda One I've got Three eyes One Repetition Repetition I've got Three eyes A eso A esa cabecita A esa face Le van a dibujar eso I've got Three eyes Repetition I've got Three eyes Two Two I haven't got Small teeth 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 Yes I haven't got Small teeth ¿Qué dice la frase? ¿Que tiene o que no tiene Small teeth? Que no tiene Entonces ¿Cómo van a ser Los dientes? Grande Big Ok I haven't got Small teeth I haven't got Small teeth Three Three I've got A big mouth I've got A big mouth Three I've got A big mouth Repetition I've got A big mouth Four I've got Four ears I've got Four ears I've got Four ears ¿Qué son ears? Recuerdo Lo que son Las ears Y hago Que ese monstruito Tiene Four ears Four ears Ok Recuerdo Nose Mouth Hair Hair Ears Eyes Five La última I have got Purple eyes I have got Purple eyes A esos Three eyes Que dibujé A esos Three eyes Que dibujé En la oración Uno En los Three eyes Los voy a pintar De purple I have got Purple eyes I have got Purple eyes I have got Purple eyes Si necesitan Escuchar más Repeticiones Stop the video Rewind Rebovino And listen again Bye bye Junior B